Y llorar, lo que se dice llorar Tú no me has visto llorando, ni me vas a ver Llorando por una mujer Y yo no soy más fuerte que nadie, no Pero soy consciente de que todo te lo di sin pedir nada a cambio Y aunque hay días que te extraño Piénsatelo bien Si sales por esa vuelta, más tarde no pretendas regresar Porque no te pienso abrir cuando tú quieras tocar Si sales por esa vuelta, te juro que te voy a olvidar Y ese será el punto final El punto final Cuando tú te enfrentes a la realidad Cuando combatas con la soledad Me extrañarás, me pensarás Cuando me recuerdes en la intimidad Los días felices que te regalé Me extrañarás, me pensarás Piénsatelo bien Si sales por esa vuelta, más tarde no pretendas regresar Porque no te pienso abrir cuando tú quieras tocar Si sales por esa vuelta, te juro que te voy a olvidar Y ese será el punto final El punto final Cuando es febrero en el calendario Cuando te aburres y vuelvas a leer el diario Viendo la foto Viendo la foto de nuestro aniversario El mundo se te va a venir encima No es cuestión de orgullo No me quieras distraer Es tuya la decisión Piensa bien que vas a hacer Y llorar Lo que se dice llorar Tú no me has visto llorando Ni me vas a ver Llorando por una mujer Y yo no soy más fuerte que nadie No, pero soy consciente de que Todo te lo di sin pedir nada Cambio Y aunque hay días que te extraño Piénsatelo bien Si sales por esa vuelta, más tarde no pretendas regresar Porque no te pienso abrir Cuando tú quieras tocar Si sales por esa vuelta, te juro que te voy a olvidar Y ese será el punto final El punto final